Allá en Asillo Palma, donde nacen tantas flores, donde vive Rosemilla la mía, vida mía la dueña de mis amores. Otra vez en Asillo Palma, donde nacen tantas flores, donde vive Rosemilla la mía, vida mía la dueña de mis amores. ¡Oh la la! 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 Oh la la! ¡Oh la la Vino la ambulancia y se la llevó Vino la ambulancia y se la llevó Porque ese día, compadre, se la llevó Vino la ambulancia y se la llevó Vino la ambulancia y se la llevó Enamoré de ella y la conseguí Enamoré de ella y la conseguí Ay, 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 caramba, la conseguí Ay, 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 caramba, la conseguí Ay, 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 caramba, la conseguí Ay, 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 caramba, la Anytime C Y la la la, José Tatequieto en Atillo Palma, José Tatequieto en Atillo Palma Una bella joven me robó la calma, una bella joven me robó la calma Ay, 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 caramba, me robó la calma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ok Señoras y señores, muchísimas gracias Gracias por estar aquí La lluvia no para nuestra fiesta, muchísimas gracias Bendiciones para cada uno de ustedes Será hasta la próxima Gracias toda la administración de Mama Juana de Patterson Por tenernos aquí esta noche, una noche tan bonita En los jueves típicos de Mama Juana de Patterson Nos vemos pronto, gracias Y será hasta la próxima Mañana en Lugos Lounge, Queens, New York El bendito grupo de ahora See you later T clip, clip, clip Ah Tí ju 아니, ay, ay, ayTM El Sol del Agua El Sol del Agua